Bueno, vamos allá, atención porque viene el calor ya serio, se lo dijimos hace dos días, no tenemos por qué engañarles. Cielo raso, sol, sol en cubos. La delgadez de la parra, donde hay parra, hay sitios que ni parra, por ejemplo, en Badajoz. Hoy en Madrid nos vamos a 32 grados, pero es que en Granada, en Badajoz y en la tropical lorense están en 37 y subiendo. ¡Qué noches! ¡Qué cálidas noches! Hombre, en Granada, los jardines en Albaicín, no sé yo si en Badajoz tienen una población vegetal semejante, pero en fin, 37 grados. Y la mínima, pues vuelven clásicos del pelotón del Pasmo, vuelve Teruel, vuelve Valencia, pero ¿qué quieren? 11 grados. Eso, bueno, 11 grados en Teruel, como no lleve Rebeca por la noche, al día siguiente estás en algún centro de salud con absoluta seguridad. Así está el tiempo. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles algunas de las cosas disparatadas que suceden. Yo creo que Rodolfo Martín Villa, por muchos pecados que haya en su haber, más grave sin duda, haber sido presidente de Prisa, no sé si lo es, no sé si existe Prisa o no. Bueno, ahora creo que no, no sé, creo que es el Santa, no sé quién es. Pero en todo caso el país es una porquería y un horror. Pero lo fundamental, Rodolfo Martín Villa como ex ministro de los gobiernos de la transición y de la democracia, jamás, pero jamás es jamás, debería haber declarado ante la Chuchi, también llamada Remama Huevos y también la Bada Budía, algo así, más o menos, ¿no? O sea, una zumbada, una especie de bola senil que quiere investigar genocidios franquistas. Pero esto no viene por ella, que ella piensa que España está al lado de Guatemala o vete tú a saber. No, esto viene por el despacho de Balta y Lola asociados. Porque esto viene porque la Lola, que es la del Balta, esta da, se carga la resolución que la propia Fiscalía General del Estado, cuando no era el despacho de Garzón, sino la Fiscalía General del Estado, había dicho que qué es eso de que un español que haya podido cometer un delito contra otro español en España lo juzgue un argentino. Pero ¿esto qué es? Podrían recordar lo que pasó aquí con Pinochet. Todo otra vez por el Garzón, el Balta y la Lola y toda esta pandilla. Que es que aquí también sembramos lo que recogemos. Pero la cuestión de fondo, ¿qué es eso de que Martín Villa declare no había genocidio, no hubo genocidio? Pues claro que no hubo genocidio, pero usted no tiene por qué declarar ante esta tía petarda. Están acostumbrados. Tú ves a Martín Villa. Parece mentira que a los 17 años se subiera como se subió como presidente del SEU. Había dos. Lo sé porque me lo contó Amando de Miguel que se lo ofrecieron primero. Y Amando dijo que no, que él quería estudiar, la carrera y la carrera ha hecho Amando de Miguel. Pero Rodolfo, que tenía menos capacidad intelectual, se subió. Oye, y nunca más bajó. Pero la verdad es que en la transición le tocó pasar por lo peor. Lo mismo que a Fraga, los años más duros de la transición con enfrentamientos y tal. La transición salió muy bien. Ya quisieran en Argentina. Ya quisieran en Argentina. Y ahora viene esta tía petarda porque dice Garzón, el íntimo otro, que tiene muchas íntimas, de la Kirchner, que es que aquí hubo un genocidio. El genocidio del cerebro. Bueno, el caso es que declaró ante la Chuchi, que es como llaman popularmente a la Servini. Estos los que la quieren bien. Los otros. O remamahuevos. O badabudubadía. Que prohibió que la nombraran en un sketch. Así que le pusieron ese nombre y todos los cómicos de Argentina, con esa petarda que ha sido objeto de mofa, befa y rechifla desde hace 20 años en Argentina, va y declara. Lo que tienes es que declararla idiota internacional y ya está. Bueno, el caso es que fue. Y el vicepresidente frapero del gobierno, Pablo Iglesias, cuando todos los presidentes de España en activo, tenemos cuatro. Bueno, tenemos al sicario de Maduro, o sea que vamos a dejarlo en tres. Pero Felipe, Aznar, murieron ya Suárez y Calvo Sotelo y hasta Rajoy. Y hasta ZP, que debe ser, tiene que blanquear un poco su imagen y tal. Pero bueno, dijeron que qué era eso de juzgar la transición. Pues es la ley de memoria histórica pasada por el despacho de Garzón. Es un espectáculo de un servilismo, de una cobardía. En fin, yo la última vez que vi a Rodolfo fue cantando una jota con Emilia Landa Luce y aquello fue tremendo. Pero no merecía este castigo. El exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, denunciado ante la jueza argentina María Servini, que se le ha puesto en una situación de presunción de culpabilidad al imputarle hasta 12 muertes. Además de su declaración oral, ha aportado una escrita en la que asegura que es imposible que en la transición hubiese genocidio. Añade que antes de las elecciones del 77 no quedaba ni un preso político en las cárceles españolas ni ningún español exiliado. De lo contrario, ha dicho, Adolfo Suárez estaría acusado de genocidio. Martín Villa, declarado de forma voluntaria, no estaba obligado a ello. Sin embargo, Iglesias no tardaba en utilizarlo y calificar como un paso histórico contra la impunidad que responda ante la justicia. La magistrada decidirá en los próximos 10 días si archiva el caso o si procesa al exministro. No hay que declarar nunca ante estos sacamantecas. Lo que hace falta es que declare ante la justicia Pablo Iglesias Turrión. Lo último que ha aparecido es que la financiación de su última campaña electoral tenía su sede en Guanajuato, en un domicilio ficticio de un mexicano. Este tío que ha carreado el dinero de Irán, el dinero cubierto de sangre de Venezuela, que han trincado el monedero, han trincado de Ecuador, han trincado de Bolivia. Oye, robarle a un boliviano hace falta ser muy malvado, ¿eh? O sea, robarle a los ricos, pues depende. Pero robarle a los pobres, que es lo que han hecho estos pijos, que son niñatos pijos todos, de, bueno, eso es criminal, pero un gran paso para la justicia, no, el gran paso para la justicia es cuando tú respondas de todo lo que has hecho en Potemos. Cuando tú, tú, Pablo, respondas. Lo último que hemos visto es una foto tuya con Piedad Córdoba, una de las cabecillas de las FARC. Tú tienes, como tu hombre ya de confianza, Enrique Santiago, que era el abogado en La Habana de las FARC, de la guerrilla narcoterrorista. ¿El dinero mexicano viene de La Habana, viene de Caracas, viene de las FARC? ¿Por qué ocultas? ¿Por qué impides que haya una comisión de investigación sobre las finanzas de Podemos? ¿Por qué convertiste lo que era una denuncia de un abogado por no querer tapar más asuntos sucios cuando te inventaste que te perseguían las cloacas y la cloaca eras tú, con tu dina? Y te inventaste una acusación de acoso sexual. O sea que vosotros usáis la ley como os da la gana. Un gran paso para la justicia es cuando tú te sientes en el banquillo, que espero sea pronto. Bueno, por esperar que no quede. Tú tienes que admitir una comisión de investigación de tu partido, porque no es un partido, es una partida. Ningún partido español puede tener su sede económica en una campaña electoral española en Guanajuato. Porque si la tiene allí, es porque está blanqueando y negreando dinero turbio. Y el dinero turbio, para los comunistas del siglo XXI, los sicarios del gorila rojo y del primate maduro, viene del narco. No hay otra, no son capaces de hacer otra cosa. Bueno, también roban oro. Las maletas de la Delci y tal y cual. Pero eso creo que va más al sol. Así que un paso para la justicia. Con las FARC quedabas pasos o pasitos. Porque esa foto, con Piedad Córdoba, que ha sacado el periodista digital, no sé dónde la ha sacado, pero la ha sacado. Y ahí estás, posando así. ¿Qué hacías tú con esta tía? Lo mismo que Santiago. ¿Qué hacía Santiago? De abogado de las FARC. En la Habana. Pero vosotros, ¿de qué país sois? En fin. La penúltima de Casado. Casado no ha hecho nada para proteger a la Comunidad de Madrid. Por supuesto, cualquier presidente de un partido que se respete a sí mismo, que estuviera sufriendo lo que está pasando el PP de Madrid en la Comunidad de Madrid, diría, no me reúno con el sujeto de ese caracartón de la Moncloa mientras no acabe la campaña miserable y asquerosa contra la Comunidad de Madrid. Arruinaron a media Comunidad de Madrid diciendo que un comité de expertos, y lo decía el Tetrabric Simón y el mamarracho este de Barcelona, Illa, que es un filósofo de la estafa, que es que había un comité de expertos que decían que Madrid no podía pasar de fase. Y tuvieron dos meses sin abrir los comercios y los bares de Madrid, que se han hundido casi todos. Y resulta que no había comité de expertos. Y tú sigues yendo a la Moncloa, sin decir que no te tocan al partido de Madrid más. No, ahora esto ya es peor. O sea, los que tienen alguna edad recordarán que cuando la crisis económica anterior, a cuyo lado, que es nada, al lado de la que nos viene, hubo un debate, en el que estaban Manuel Pizarro, por el Partido Popular, y Pedro Solves, por el Partido Socialista. Solves, que lo engañaba, llevaba un parche de pirata, que es lo que es. Yo conocí a Solves hace muchos años, cuando después de que Solchaga nos dejara prácticamente en quiebra con cuatro devaluaciones seguidas de la peseta, cuatro seguidas en un año, de la peseta todavía, pues entonces Felipe le dijo, mira, busca algún aburrido, algún barba, estos de teatro, sí, que están así, tal, y que ponga un poco de orden, porque es que vamos fatal. Porque Solchaga quería ser presidente. Y entonces devaluaba y devaluaba, y venga dinero a prisa, y eductrade, y sanitrade, siempre es lo mismo, venga, pagar protección a don Jesús. Y entonces llegó Solves. Y ese último año y medio de Felipe, pues hombre, como estaba saliendo del agujero de Solchaga, pues no estuvo mal. Pero cuando estuvo con Zapatero, fue un embustero y un miserable. En aquel debate, dijo que no había crisis. Había caído ya el índice de producción industrial, que es lo primero que cae, había pasado ya seis meses hundiéndose. Y Pizarro dijo que no hay crisis. ¿Cómo que no hay crisis? Pero la gente tardó seis meses en sentir la crisis. Es decir, empezar las colas del paro. Y el otro mintió como un bellaco. Bueno, pues resulta que Pablo Casado dice que Solves podría encomendar el comité de reconstrucción. ¡Hombre, no! Y también Alberto Garzón. Pues todos a buscar. Hombre, que solo sea por respeto a Manolo Pizarro. Cualquiera, pero Solves no. Es más, Solchaga, que es mucho más listo que Solves. Cualquiera, pero Solves no. En fin. Pablo Casado apuesta por el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, o el exvicepresidente económico con Zapatero, Pedro Solves, para dirigir la Agencia Nacional de Recuperación. Este organismo, que el gobierno calificó de accesorio en todo caso, fijaría los términos para repartir los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas. Entre tanto, los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá se reúnen hoy para abordar la prórroga de los ERTE con patronal y sindicatos que quieren ampliar hasta abril de 2021. El gobierno los ampliará más allá de septiembre y no reducirá la cobertura ahora en el 70% del salario. Escuchamos a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, y a Miguel Garrido, presidente de CEIM, que en la noche de Díaz pide que las medidas sean más ambiciosas. La garantía del éxito del mecanismo hasta ahora fue justamente que es flexible y el mandato que tenemos es, o la tranquilidad que quiero dar, es que mientras necesitemos de esta herramienta vamos a acompañar a los sectores productivos que lo necesitan. Hay empresas que lo que necesitan es adecuar su estructura de costes a lo que llamaron nueva normalidad, pero que es una nueva o cruda realidad. Y aquí hay que facilitar que muchas empresas puedan sobrevivir pasando un proceso de los ERTE a los ERTE. A los ERTE vamos de cabeza con un gobierno comunista. Pero es que ayer Yolanda Díaz, que es comunista, ser comunista en el año 2020 es un delito moral grave. O sea, no hay un solo país donde el comunismo no haya creado una miseria generalizada, excepto China, que ha creado una mafia donde los que están en la mafia se forran, que es el Partido Comunista. Claro, como hay tantos chinos, pues ahora hay 300 millones de millonarios chinos. Ahora los otros 1.200 millones no lo verán. Pero salvo eso, es la mafia comunista china, que es el modelo nuevo, parecido a Putin, pero más grande, en vez de 202 millones, menos que tiene Rusia, o sea, tiene mucha menos población ahora Rusia que en tiempos de los Zares. Pero es que los chinos son 1.500 millones, más sus colonias. Pero Yolanda es la que prohibió el despido. Esta tía, lo primero que hizo al llegar al poder fue prohibir el despido, que es que ya se nos olvida. Y fue en enero o febrero, al comienzo de año. En diciembre pactaron el gobierno, empezaron en enero, y con ellos llegó el virus y la ruina. Pero como hasta el 8 de marzo se negaron a admitirla, no había virus, eso es mentira, decía García Page que era una gripe, el que ahora dice que Madrid es la bomba atómica, y tú debes ser la bomba fétida. La bomba atómica vírica, dice nuclear y vírica, o una de dos, o es nuclear o es vírica, porque si es una bomba atómica no quedan virus. Pero este, Page, es el que dijo, pero si esto es una gripe. Y esta prohibió el despido, pero ¿cómo puede estar en trabajo? En medio de una crisis, alguien que prohíbe el despido. Si las empresas no pueden despedir, no pueden contratar. Es imposible hacer frente a una crisis. Pues esto lo han hecho. Y ahora muy campanuda, como le gusta a Pablo Iglesias, y la elogia cuando va por ahí presumiendo, pero has visto lo que valgo y lo que tengo, y tal y cual, sacó una foto, que no sé cómo no la he echado de casa, ella, Irene Montero, la de Ferrero Rosé, la que aparece en 10 minutos, de Ferrero Rosé. A Isabel Preiss les deja la par, y pone debajo Pablito, con las dos señoras igual, dejando que les dé el aire, para que se vea el contorno eburneo y tal, dice, haciéndose el negro, give me the power, o sea, dame ese poder. Y a lo mejor se lo dieron. Vamos, yo soy Irene, y ese día duerme en la caseta del perro, eso es así. Pero, las costumbres. Bueno, y vamos ahora, al amor a España de la Esquerra Republicana. Esta mañana, recordad, ya las seis, la Esquerra Republicana es un partido fascista, racista, pero fascista, que su inspiración era Mussolini, cuyo amor a España ha consistido en dar golpes de Estado, antes de la República, y durante la República, siempre que ha podido. Eso sí, siempre cobardes y ratas, se mataban más entre ellos, que con el enemigo. Cuando el golpe de Estado del 34, que da el PSOE, y enseguida se pega con Páez, el jefe, es Den Kass, y Den Kass, que da el golpe tal, y estaba allí, un chico de Mussolini, tan de Mussolini, que cuando vieron el primer petardazo, dijo el general Batet, le dijo al presidente del gobierno, que era don Alejandro Lerrux, dijo Lerrux, sabe usted general, que cuenta con nuestro apoyo, si tiene que bombardear la generalidad, hágalo sin ningún reparo. Bueno, Lerrux le hubiera encantado. Dice, no, 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 se preocupe presidente, si los conozco muy bien, unos tiros al aire, y en cuanto pase la noche, huyen ellos solos como ratas. Bueno, bueno, usted de ahí los conocerá mejor que yo, él los conocía muy bien, emperador del paralelo, pero bueno, si usted lo ve tan claro, pero vamos, que tiene el respaldo del gobierno de España, Estado de guerra en toda España, que es lo que hay que hacer. Oye, no falló, a las cuatro de la mañana, Den Kass, gritando viva España, huyó por las alcantarillas, y acabó en Roma. Esa es la izquierda. Los Badía, que son los ídolos de Torre, y esta patulea, apaleaban a los líderes anarquistas, eran los matones, de la patronal. Eso es la izquierda. Desfilaban con una camisa verde, como los fascistas, en formación militar, y con correaje, porque están las fotos, y habla de la izquierda, hombre, será la izquierda fascista. Pero es que otros han sido, bueno, es más, con algún ribete nazi, yo conocí a Ariber Barrera, que es el que llegó, después de, después de la, de la, de la guerra, y la posguerra, y de Franco, y tal, cuando llega la democracia, llegan dos de la izquierda. Tarradellas, que estaba arrepentidísimo, de lo que había sido la guerra, que fue un tipo excepcional, excepcional. Y Ariber Barrera, que era racista, pero racista como lo era el doctor Robert. El doctor Robert, medía los cráneos de los catalanes, quería encontrar la auténtica raza catalana. En los libros de Francisco Caja, que hay dos libros, sobre el racismo catalán, ahí está todo. Y ahora van de progres y de izquierdas. ¡El rufián! Bueno, pues resulta que ahora el rufián, es de un partido, que se une con el PSOE, por amor a España. Textual, ¿eh? Decía esta mañana, Santi González, que está extraordinario en la República de los Tontos, que él no crea que, que Marisú Montero, el llamado Marichús, sea mala portavoz, que el único problema es que no sabe hablar, que no ha... Eso es cierto. Pero, pero lo que se le entiende, es que la Esquerra y el PSOE, están unidos por el amor a España. Palabra. Pedro Sánchez promete a Esquerra, convocar este mismo mes, la mesa de diálogo con los independentistas, como compromiso previo a la negociación, de los presupuestos generales del Estado. Gabriel Rufián era recibido por Pedro Sánchez ayer, en el Palacio de la Moncloa. El dirigente de Esquerra se comprometía a dar su apoyo, si Ciudadanos queda fuera de la negociación. Una presencia, la del partido de Inés Arrimadas, que tampoco complace Unidas Podemos. La convocatoria de la mesa por la independencia de Cataluña coincidirá con la decisión que debe tomar el Supremo sobre la inhabilitación de Torra, prevista para el próximo día 17. El presidente de la Generalidad destituía ayer a tres consejeros para facilitar la campaña a Puigdemont. María Jesús Montero hablaba sin complejos del amor a España de los independentistas, mientras Rufián vetaba a Ciudadanos. Arrimadas planteaba su propuesta en Antena 3. Pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. Conllevará incomodidades terribles y de facto a la larga la muerte de este gobierno. Ciudadanos no es que sea incompatible con nosotros, es que es incompatible con la izquierda. Ya está. Que si la propuesta del plan generalizado de subidas de impuestos que planteaba Podemos ya era malo antes, imagínense ahora. Por eso, nuestro papel es que esos presupuestos no se los reparta Rufián, Conotegui e Iglesias en un despacho. No, será en un salón. ¿Habéis quedado para adornar de coartada del acuerdo de fondo? ¿Cómo llega Falconetti a la Moncloa? Apoyado en los comunistas y los separatistas. ¿Cómo sigue Falconetti en la Moncloa? Apoyado en los comunistas y los separatistas. ¿Con quién forma gobierno finalmente Falconetti? Con los comunistas apoyado por los separatistas. ¿Qué pintáis ahí? ¿Qué pintáis ahí? ¿Sois la coartada? ¿Está negociando? No negociando, porque ni siquiera habláis de presupuestos. ¿A qué fuiste? ¿Hacerte la foto? ¿Pides una tregua política? Es como ponerle un chupete a la opinión pública española. Lo que necesitamos no es una tregua. Es una política de ataque a este gobierno maldito. Pero vamos a ver si te enteras, Inés, que a quien quieren es a Rufián, no a ti. Por si acaso vuelve Rivera. Que, por cierto, vuelve. Digo, porque vuelve. Ha publicado un libro que tiene una pinta horrible, por cierto. Pero, en fin, no lo he leído. Llevo unas gafas verdes. Ahora está malu. Pero, pero ojo. Ojo. Ojo, porque el que tuvo, retuvo. Y en dos o tres semanas, espero que venga por aquí. Has dejado tantos cadáveres, Inés, en el partido. Que ten cuidado con la noche de los muertos vivientes, ¿eh? Pero sobre todo, hombre. Por lo que ha sido Ciudadanos. Que seáis simplemente el complemento de la izquierda. Que es lo que sois. Que vas a hablar de presupuestos y no habláis de presupuestos. Que pides una tregua política. ¿Cuándo has dado tu tregua política? Cuando eras tú, en Cataluña, al separatismo catalán. A la izquierda, a los puyoles, a la CUP. Nunca jamás. Por eso eras nuestra Inesina de Aragón. En fin. Música 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 Gracias por ver el video.